Saludos amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener otra lección de diseño web con Adobe Dreamweaver. En esta ocasión vamos a colocar un script llamado BackStrange. Voy a abrir el archivo index.html de referencia y tenemos un script que nos permite colocar una imagen de fondo, una imagen estática que abarque automáticamente todo el escenario. Ese script, el objetivo va a ser colocarlo directamente sobre nuestro documento o sobre nuestro sitio web. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que copiar la información del script. Este script viene con lo que serían cuatro archivos de imágenes y una librería JS. Y del lado izquierdo tenemos la carpeta donde se encuentra mi archivo index, que es en el que lo voy a instalar. Como primer punto voy a seleccionar la carpeta de imágenes y el JS, la librería, y las voy a copiar directamente a la carpeta donde se encuentra mi documento. Como paso número dos, voy a abrir el archivo index en Dreamweaver, como el que tengo atrás, y también voy a abrir el archivo index de referencia del plugin o del script BackStrange para poder visualizar los dos al mismo tiempo. En este caso, como son librerías JavaScript o son scripts de Java que están funcionando, Java, Script y GQuery, se instalan directamente sobre la etiqueta de la cabeza o la cabecera. Voy a seleccionar el script. Viene desde la línea número 6 hasta la línea número 20, que es donde aparece el cierre del script. Lo voy a copiar. Me voy a ir a mi documento y lo voy a instalar exactamente abajo de la etiqueta del título, que es donde regularmente se instalan los scripts. Entonces, podemos tabularlo para que sea todavía más claro la ubicación de estos. Este sería el primer punto. Voy a regresar al documento. Aquí está. Y, por ejemplo, en este punto, si analizamos el script, nos vamos a dar cuenta que aquí aparece lo que sería una etiqueta clase de container, una etiqueta P para el texto que se encuentra aquí, y en el body aparece lo que sería el container. En este caso, bueno, no los requerimos porque nosotros ya tenemos nuestro propio desarrollo. Lo que voy a hacer aquí es guardar el documento. Listo. Y lo voy a abrir en mi navegador. Vamos a visualizar cómo queda. En este caso, ya se encuentra instalado el script directamente sobre mi documento. Ya tenemos el cambio aquí. Yo solamente agregaría un detalle más. Entonces, mi recomendación sería eliminar este elemento que aparece en la parte de arriba, este pequeño espacio. Lo voy a regresar a mi Rimweaver. Y vamos a poderlo hacer de la siguiente forma. Para esto voy a ocupar mi panel de propiedades. Desde el menú de ventana. Y voy a seleccionar la etiqueta Body en mi documento. Como hemos visto en videos anteriores, en este caso, podemos alterar lo que serían las propiedades del documento. Vamos a entrar a Body, propiedades de la página, y en este caso, en lo que serían los márgenes, en la parte superior, colocaría 0 pixeles, aplicaría la propiedad y le daría a aceptar. Ahora, automáticamente se genera la regla CSS para el Body, con un Margin Top en 0. Voy a guardar el documento y lo voy a actualizar en mi navegador. Ahora sí, con esto, el gráfico ya ocupa toda la pantalla y evitamos el problema con el margen superior. Espero que esta información te sirva.